Gracias, Presidenta. En el grupo parlamentario del PRI acompañamos esta modificación que hace el Senado porque vamos a defender a los campesinos de nuestro país. Pero aquí no coincido con mi compañero Puente. Yo creo que todavía nos falta mucho para proteger al sector agroalimentario de nuestro país. Y estamos en la oportunidad. Y esta vez no vamos a tener al Senado que nos defienda porque el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces yo invito a los que hicieron uso de la voz diciendo que con esto defendemos al campo pues es momento de corregir el presupuesto de ingresos de la federación. Si uno revisa el proyecto de presupuesto para el próximo año y lo compara contra el 2018, pues la Secretaría de Agricultura trae una reducción del 44% en términos reales. La Secretaría de Medio Ambiente, en particular Conagua, trae una caída del 27% en términos reales. Los programas de banca de desarrollo que están en el ramo de la Secretaría de Hacienda traen una reducción por arriba del 50%. Si queremos apoyar al sector, modifiquemos el presupuesto. Esto es un gran paso. Lo festejamos, lo acompañamos y desde el primer momento lo defendimos. Pero si queremos realmente apoyar al sector, modifiquemos el presupuesto de ingresos. Porque esta modificación de los derechos de agua, si no va acompañada con una ampliación del presupuesto que desde el grupo parlamentario del PRI estamos apoyando, pues la verdad va a quedar muy por debajo de la expectativa de los que esperan los compañeros que vienen de los distintos sectores de nuestro país. No hay duda, el PRI va a acompañar esto. Pero también hay que checar el resto de las modificaciones que vienen a la Ley Federal de Derechos. Hay un derecho de no inmigrante que aquí en la Cámara de Diputados estableció que venía o que iba a apoyar en un 2% de lo que se recaudara de este derecho. Es distinto al tema del agua. Iba a apoyar a la Comisión de Refugiados. Y eso lo modificó el cenazo. Y ahí el PRI no está de acuerdo. Creo que debemos de fortalecer a esa comisión de ayuda a refugiados con presupuesto. Y no se le debe quitar conforme se había aprobado aquí en la Cámara de Diputados. Y no hablemos de otras modificaciones que ya no tocó el Senado de la República, donde se está centralizando los recursos que se van a recaudar, como es el Fondo Minero. Fondo que se creó para apoyar a las comunidades mineras de nuestro país y que ahora se decidió que se vaya a financiar programas de presupuesto sin tener claridad qué proyectos van a apoyar ni qué programas. Ni siquiera está etiquetado para inversión. Entonces, cuenten con todo el apoyo. Hoy es un primer paso. Pero yo creo que sí tenemos que seguir ocupados y preocupados en la Cámara de Diputados para poder cambiar este presupuesto que trae reducciones significativas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado García.